Toda esta tensión entre ley y democracia, que lo personifican después de una manera articulada en el famoso derecho a decidir, tiene unos antecedentes. Yo recuerdo, quizás tú las recuerdas, no sé si os llegaron a la fiscalía casos de ayuntamientos que convocaban consultas locales sobre Arendt de Mún y en muchos otros. Se aprueba incluso en el Parlamento una ley de consultas en la cual quieren basar después, pero lo hacen mal porque no lo aplican correctamente, el famoso 9 de noviembre, que ya pretende ser una especie de consulta o de referéndum a nivel de toda Cataluña. Y que es una prueba, quizás es una prueba, de lo que después fue el 1 de octubre. ¿Tuvisteis que intervenir la fiscalía en las consultas de los ayuntamientos en el 9N en el 1 de octubre? Vamos a ver, la situación era completamente distinta y voy a ser lo más clara posible. Cuando la época previa al 9N, la fiscalía provincial de Barcelona y las otras fiscalías provinciales de Cataluña no tenían ninguna instrucción, ninguna indicación. Nosotros nos planteábamos, teníamos muchas dudas y de hecho yo pedí en septiembre de 2014 una reunión en la Fiscalía General con el stash de la Fiscalía General, el fiscal superior y los cuatro fiscales jefes provinciales, porque yo me había leído el famoso libro del señor Iber Pizunier, lo había subrayado, había traducido al castellano incluso muchos párrafos y yo veía que ellos lo tenían todo preparado. Y nosotros estábamos en la inopia, entonces me pareció necesario que todo esto lo tenía que exponer a la Fiscalía, porque yo veía que allí el orden jurídico se estaba tambaleando. Sí, porque además eso lo preparaba un jurista. Exacto. Entonces, efectivamente, se celebró esta reunión y salimos de allí igual que habíamos entrado. No pasará nada, no se atreverá y no hagáis nada sin consultar antes a la Fiscalía General del Estado. No había ninguna indicación. ¿Qué pasa a continuación? Con el 9N, yo estaba a las 8 de la mañana en la Fiscalía, con el fiscal de Guardia, mi querido Emilio Sánchez Ullet, y con muchos fiscales que habían venido a acompañarnos, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Estábamos convencidos que se presentarían denuncias por parte de ciudadanos o de organizaciones, pidiendo que se cerraran los colegios, que aquí es que esto era un referéndum ilegal. Incluso preparamos con el fiscal de Guardia un escrito respecto a lo que se tenía que hacer en el caso de presentarse una denuncia, pues de decir, bueno, se presenta una denuncia, vamos a ver qué pasa, qué se incoen las diligencias. No teníamos ninguna instrucción, nosotros no podíamos, yo no podía ordenar a la Guardia Civil, no tenía ningún apoyo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, a los Mossos, que es la policía judicial de aquí, que fueran a cerrar los colegios. Entonces, evidentemente, se empezaron a presentar estas denuncias, y el juez de Guardia, pues le pasó la denuncia al fiscal, había muchas denuncias que pedían que se ordenara el cierre de los colegios, que es un tema que se planteó en el juzgado de Guardia, y hasta las 12 de la mañana no recibimos respuesta. El informe se mandó a la Fiscalía General y hasta las 12 de la mañana, 12 y media, no recibimos el ok de que se mandara este informe del fiscal diciendo, bueno, sí, es una denuncia, como hay indicios de, vamos, pues que se encoen las diligencias y a ver qué sale de ahí. Aparte de eso, nada más. Pero luego el 9N fue a juicio, es decir, juez de juicio. Evidentemente, evidentemente, porque claro que sí, es que allí había una desobediencia clarísima, había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, entonces hubo, no sé cómo calificarlo, desavenencias entre los fiscales de la Fiscalía Superior y la Fiscalía General en el momento de que si se presentaba o no se presentaba la querida, hasta el punto de que el fiscal general tuvo que reunir a todos los fiscales de sala para que se manifestaran acerca de la procedencia de la presentación de esta querella. Y evidentemente se dio la autorización y la querella se presentó. Y se celebró el juicio. Al juicio asistió con gran éxito y con una gran dignidad Emilio Sánchez Ullet, que era un fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que nos devolvió a los fiscales la dignidad de la institución en este juicio. Y en cuanto al 1 de octubre, pues claro, la situación totalmente distinta, es que las circunstancias eran totalmente distintas, el Estado decidió que sí que debía intervenir. Y de manera no contundente, de la manera que procedía. De aplicación de la ley. Se había vulnerado el orden constitucional, se habían cometido presuntos delitos y varios. Es que era obligado, no había otra opción. Aquí no hubo ninguna duda. La querella la firmó el fiscal general Mazza. Eso es que estaba cantado. Se hizo lo que se debía hacer. Es obligado. El Ministerio Fiscal, cuando se conculcan las leyes, debe actuar para que los tribunales decidan si se ha conculcado o no se ha conculcado. Tú has seguido el proceso ante el Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, lo has seguido y además supongo que con gran interés. Con gran interés, con emoción y con satisfacción. Porque la imagen que se ha dado de la justicia española en este procedimiento es la que es, no la que nos venían pintando. Es la que es. Lo he seguido totalmente. Y tengo que decir que en el último tramo del juicio, con los informes de los fiscales, me emocioné. Me emocioné y me sentí muy orgullosa de haber pertencido a la carrera fiscal y de haber sido la fiscal jefe provincial en este periodo de la historia. Claro. Porque también, de alguna manera, te pilló, digamos, el cerco a la Consejería de Economía. Hombre, claro. Claro. ¿Cómo lo viste aquello? A mí también me pilló directamente aquello, pasando por allí. Y la verdad, me quedé sobrecogida de lo que pasaba. Pero tú tenías que tener muchas más informaciones porque yo solamente tuve las que vi y percibí en aquel momento. Yo sabía por la fiscal del juzgado de instrucción número 13, de Juan Antonio, del que te he hablado antes, que era el juzgado que había ordenado los registros y este día, además, 20 de septiembre, estaba de guardia de incidencias, que se llama Barcelona. Yo sabía que se iban a producir estos registros y estaba en contacto con la fiscal, evidentemente. A primera hora de la tarde-noche, me llamó la fiscal de guardia y me cuenta que están preocupadísimos porque les está llamando la letrada de la Administración de Justicia que está realizando el registro en la Consejería de Economía de que aquello está totalmente desbordado, que hay una cantidad de gente espantosa y que se va a terminar el registro y que no sabe cómo van a salir de allí. La letrada de la Administración de Justicia está muy asustada y no sabemos cómo va a terminar esto. Le dije, bueno, vete informando cuando terminen el registro. Ella me iba comunicando y llega un momento, ya entrada la noche, no sé qué hora debería ser, se las 10 o quizá antes, me llama otra vez y me dice, Ana, esto es insostenible. La letrada está que no puede salir de allí. Le están haciendo unas propuestas que ella no puede consentir porque el material que han ocupado se lo tiene que llevar, evidentemente, y que la sensación que tiene es de miedo absoluto. Entonces yo le dije, bueno, pues lo que tiene que hacer el juez es llamar a trapero y ordenarle que a como considere oportuno haga el favor de procurar el desalojo de la Comisión Judicial porque eso no se puede consentir. Yo veía, había visto las imágenes por televisión y aquello era espantoso, espantoso, la capacidad de convocatoria de la ANC y de Omnium Cultural. Es que era algo escandaloso. Y entonces la fiscal de guardia me dice, sí, sí es lo que quiere hacer, pero no tiene el móvil de trapero. Yo dije, pues no te preocupes, yo sí lo tengo. Y entonces le facilité al juez de guardia el móvil de trapero le llamó, se identificó con un secretario del juzgado al lado para ir levantando acta de lo que se decía y el señor trapero le contestó que él no tenía la seguridad de que estuviera hablando efectivamente con el juez de instrucción número 13 y que lo que iba a hacer era colgar y llamar al juzgado de guardia que es donde decía que estaba y efectivamente así lo hizo y a partir de aquí pues adoptó las medidas que consideró oportuno. Pero el contacto se lo pude facilitar yo, evidentemente. Al día siguiente de ocurrir los hechos lo primero que hizo la letrada de la Administración de Justicia fue hacer un relato, un acta de todo todo lo que había ocurrido allí y mandó una copia al Consejo General del Poder Judicial, al Secretario General que era su superior y a mí. Y yo, o sea, yo leí al día siguiente todo lo que había vivido la letrada de la Administración de Justicia y yo lo mandé a la Fiscalía General para que tuviera conocimiento de lo que allí se había producido y del sentimiento y el miedo de la Comisión Judicial. También debiste de vivir muy de cerca todo el tema de la instrucción del juicio que después ha tenido lugar en el Tribunal Supremo. Por supuesto. Todo el problema con las euroórdenes. ¿Cómo lo visteis esto en la Fiscalía? La instrucción, pues, magnífica, evidentemente, el fiscal está en la instrucción. y yo tenía conocimiento de todo lo que se encontraba, de todo lo que iba a ocurrir. Y me habías preguntado... Las euroórdenes. Las euroórdenes. Las euroórdenes. Que fueron... Escandalosas. Fue un golpe escandaloso, vergonzoso. Yo quiero pensar, no quiero ser mala, que igual al tribunal... Sleysenhorstein. Pues eso. Es impronunciable realmente. Al tribunal este le vino grande. El caso. El caso. Me imagino. Porque, claro, debían estar acostumbrados a euroórdenes, pues, de traficantes. Sí, sí. Es lo que suele pasar. Y claro, se ven esto. Ahora, claro, lo podían vestir de otra manera. Porque lo que escribieron es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Sí, sí. Y yo me quedo con la resolución del Tribunal Europeo respecto al... a Bélgica ahora últimamente. Exacto. Con esta y con la de... El de ella. El de la Forcadell. Sí, la Forcadell. Ah, vale, sí. El de la Forcadell. Cuando se declara que el pleno tenía que poder ser suspendido en defensa de la democracia. Exacto. Y le dice exactamente, oiga, el Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer. Y el Estado también. Sí, sí, sí. Me quedo con estas. Sí, sí, sí. Y hablando del Tribunal Europeo, después de ver todas las sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, perdete o mi esperanza, como dijo, decía Dante, en el infierno, perdete o mi esperanza, los soberanistas. Con la sentencia, sí, supongo que la elevarán. Seguramente elevarán un recurso a Estrasburgo, eso sí. Pero, evidentemente, tú también le ves poco recurrido. Perdete o mi esperanza. Sí, le ves poco recurrido yo también. Perdete o mi esperanza. Porque ha sido una... Más garantías... Imposible. 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 Y en el fondo no pueden entrar. En el fondo no pueden entrar, ha sido un gran acierto, pienso, retransmitirlo directamente en televisión porque esto es una ventana al mundo. Ha sido magnífico. Yo conozco cantidad de gente que se ha, vamos, ha procurado no perderse una sesión y ha entendido perfectamente lo que había ocurrido. Aparte de las bromas de fans del presidente de Mark Chena y demás que lo ha hecho de una manera impecable ha dirigido el procedimiento, ha servido para que muchos ciudadanos, muchos y no juristas necesariamente, entendieran exactamente lo que aquí había pasado. Lo que pasó. Lo que había pasado. Sí, porque no crees que uno de los problemas serios que hemos tenido es una falta de buena explicación por parte del poder público. que no ha existido el contrarrelato. Que no ha existido. No ha existido el contrarrelato. Ni a nivel de España y por supuesto a nivel exterior. Porque a mí me decían pues sí, claro, los jueces de Alemania, claro, pero es que ellos, yo siempre digo, en las cancillerías los gobiernos precedentes trabajaron bien porque no ha habido ningún solo Estado que reconociera la independencia de Cataluña y eso significa que ha habido ahí una acción sostenida. En cambio, la comunicación a la sociedad esa no ha tenido lugar y los jueces no están en las cancillerías, los jueces extranjeros ven la televisión, leen sus periódicos de su país, etc. Si ahí no se ha hecho una incidencia explicativa que se pudiera entender todo esto, claro, eso quizás también ha tenido una influencia en cómo nos ven o cómo nos han visto cuando se han planteado los casos. Sí, respecto al extranjero estoy totalmente de acuerdo. al extranjero, al extranjero me refiero. Aquí, aquí no, ¿cómo se iba a hacer el contrarrelato? ¿En TV3? Es imposible. Para convencer los buenos ciudadanos catalanes no vemos TV3. Pero tampoco se ha hecho bien en TV1. Tampoco. No se ha hecho, simplemente. No se ha hecho. Tenemos una televisión española en Cataluña, lo que es la desconexión para Cataluña, que tiene unos medios magníficos, que está situada técnicamente a lo que podría ser TV3. Y, en cambio, no se ha hecho una labor sistemática explicativa porque desde esa televisión española en Cataluña se hubiera podido hacer explicación para Cataluña, para España y para el mundo. y ha sido muy reducida. Es el abandono del que hablábamos. Claro. Es la técnica del populismo. El uso indebido de los medios de comunicación buscando personajes mediáticos. Yo nunca consideré con prestigio profesional a Sánchez. Conocía sus prácticas y, por lo tanto, pensaba que ese era un ejemplo de muy mal periodismo. que lo han seguido muchos otros, evidentemente. Y, claro, eso tiene su efecto porque si tienes una sociedad en las escuelas, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué conocen del funcionamiento de las instituciones? ¿De qué es la democracia? ¿De qué es el Estado de Derecho? Si eso no lo conocen, estos medios... Las comunidades autónomas, las transferencias que tienen. ¿Cómo se ha consentido que en Cataluña la educación que se dé, la historia de España no se explica? No se explican. O se explican auténticos disparates. Sí. ¿Para qué está la institución general? ¿Cómo se ha conseguido? La misma geografía, la misma geografía. Exacto. Un colega mío me decía el otro día al final resulta que los estamos preparando no para que conozcan el mundo, sino para ir de acampada al lado de casa. Exacto. Sí, sí. Porque solamente se les enseña lo local, lo pequeñito, lo que tienen al lado. Entonces, es muy fácil que todos estos relatos, digamos, interesados y tergiversados calen y que la gente se los crea porque no tienen el soporte cultural y el soporte educativo necesario para poder ser lo que Govio decía los ciudadanos críticos. Claro. 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 Gracias. Gracias.